Pedro Fernández, bienvenido. Buenas noches, gracias. Hemos despedido ya a Guillermo. Bienvenido. Pedro Fernández es una de las personas, él es miembro de Vox y además es una de las personas del equipo jurídico de Vox. Ustedes a lo mejor le conocen o lo han visto más relacionado precisamente con el juicio del 1 de octubre de los golpistas. Bueno, pues en este caso se meten en un nuevo reto, en intentar sacar al incrustado de Moncloa a través del tema de la tesis. Pedro, bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación. Estábamos repasando solamente algunos de los ejemplos ya en el programa del pasado domingo. Estuvimos repasando la utilización de determinadas personas como negros para ir construyendo la tesis, la aparición de rastros clarísimos del Ministerio de Industria, la aparición de utilización de boletines y de revistas que habían sido incrustadas directamente en la tesis y acabamos de repasar cómo se han cogido extractos de intervenciones en el Senado, extractos de intervenciones y discursos de los ministros, extractos de PowerPoints de miembros del Gobierno. Evidentemente informes de los que se publicaban en las publicaciones del Ministerio de Industria, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta determinados fragmentos de los economistas de cabecera del señor Rodríguez Zapatero. Pedro, con lo que vosotros habéis visto, ¿hay plagio? ¿No hay plagio? ¿Hay utilización indebida de determinados medios? ¿Hay apropiación de labores de investigación ajena? Bueno, por lo que sabemos últimamente, no sé si fue ayer o antes de ayer, el propio presidente del Gobierno reconoció que había habido errores en su tesis. Errores. Con lo cual, de alguna manera está reconociendo que una tesis doctoral calificada como cum laude, pues desde luego llama la atención. Nosotros pensamos que efectivamente sí que el señor Sánchez se ha apropiado, cuando hizo la tesis doctoral, de argumentos y reflexiones, haciéndolos como propios cuando pertenecían a terceros. Entonces, eso entendemos también que se integra en el delito de falsedad documental, que establece que la simulación de un documento en todo o en parte, induciendo error respecto a su autenticidad, constituiría este delito de falsedad documental. Pedro, ¿te refieres a ello como documento público? Porque estamos hablando de una tesis que permite, es habilitante, la obtención del doctorado para dar clases como profesor. Es decir, este señor, gracias a esta falsedad, consiguió tener una posición de primacía frente a otros candidatos que podrían haber tenido esa plaza en la universidad. Porque el que consiguió ese doctorado cum laude fue él, tramposo, sí, pero el que lo consiguió fue él. Y apartó a otros candidatos. Y además es un documento que se deposita en el Ministerio de Educación y que, por supuesto, está sometido a una regulación y es un título oficial. Con lo cual, desde luego, entendemos que es un documento público y, por tanto, se produce la falsedad en documento oficial. Hay una segunda parte de la actuación de la acción legal. Ellos sí, ellos no la han avisado, ellos no han amenazado a nadie, no han ido, la han depositado, que es lo que se hace en la justicia, y han iniciado la acción legal y la acción judicial. Hay una segunda parte dentro de esa acción judicial que se refiere a Begoña Gómez, a su mujer. ¿Por qué? No es por una cuestión del hinchamiento familiar, ni muchísimo menos, son unas informaciones que estuvimos sacando y que, además, levantamos esta historia, precisamente, también en OK Diario, y es que dentro de la Universidad Complutense está trabajando desde hace tiempo, su mujer, en concreto, desde el año 2014, en concreto, unos meses después de que fuese elegido secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y está trabajando allí sin tener una licenciatura, es falsa, ella ha vendido que tiene una licenciatura y es mentira, luego, posteriormente, vendió que era una licenciatura de SIC, tampoco es verdad, también era falsa, eso no hubiese tenido un carácter de titulación oficial, pero es que ni siquiera es cierto, tampoco es de SIC, y pese a carecer de cualquier título oficial, lo cierto es que está como profesora, y además como codirectora de un máster, y como, no se sabe qué, pero luego, al aparecer mencionada en la plantilla, aparece mencionada como directora de otros cursos, de experto, de técnico y de no sé qué. ¿Cómo puede haber entrado una persona sin título oficial en la Universidad Complutense, una de las mayores universidades de toda España y una de las universidades con más presupuesto? Bueno, sobre todo, ¿cómo ha podido entrar en esas condiciones, sin tener, igualmente, título habilitante para, de alguna manera, demostrar que está en mejores condiciones para dar este tipo de cursos o dirigirlos? Además, lo último que ha sabido es que en el pasado mes de agosto entró a trabajar en una fundación que tiene un convenio firmado con la Casa Árabe, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, y que da la impresión que es un puesto de trabajo ad hoc, es decir, no se entiende que hay una necesidad, que hay que buscar una persona para un determinado centro o un determinado trabajo, sino que primero se establece el puesto de trabajo y luego después se busca la necesidad, o la actividad que tiene que desarrollar, con lo cual, desde luego, la cosa no huele bien absolutamente respecto a esta cuestión. Pedro, ¿esta tramitación que iniciáis vosotros desde Vox puede acabar suponiendo que veamos desfilar ante un tribunal a Pedro Sánchez o a la mujer de Pedro Sánchez? Bueno, es lo que nosotros, por lo menos, hemos pedido en la querella, la declaración. Lo digo porque acaba de tramitar una supuesta reforma contra los aforamientos, y además él ha especificado y ha dicho no, no, es retirarlos para la actividad que no sea una actividad pública o política. Esto la tesis sería privada. ¿Intentará Pedro Sánchez, la hago la pregunta de otra manera, después de vendernos la burra de que va contra los aforamientos, ¿intentará Pedro Sánchez cobijarse bajo el aforamiento para no tener que acudir a los tribunales con vuestra querella? Yo estoy convencido, es decir, yo creo que él preferiría que fuese el Tribunal Supremo que examinara su situación que en un juzgado de instrucción, eso es evidente, con lo cual, de todas formas, las modificaciones previstas del aforamiento no creo que den tiempo ni siquiera que se aprueben en esta legislatura. Sí, pero Pedro, no dejaría de ser gracioso que la misma persona que nos ha vendido la gran receta de voy a acabar con los aforamientos, primer paso y recién vendida la receta de la eliminación de los aforamientos, le viésemos salir corriendo debajo del aforamiento a meterse debajo de las faldas. Pues sí, sería bastante curioso, sí, pero bueno. Yo tengo una pregunta para don Pedro. En caso de que se demostrara, que a eso apunta casi todo lo que conocemos hasta ahora, que se utilizaron recursos del ministerio que dirigía Miguel Sebastián para ayudar a Pedro Sánchez a hacer su tesis, ¿estaríamos ante un delito de malversación? Es que la querella que hemos formulado es una primera, digamos, aproximación a los delitos que entendemos que pueda haber, sin embargo, de ahí pueden surgir más personas querelladas o investigadas y también más delitos, con lo cual no es descartable lo que acabas de plantear, no es descartable. O sea, usar recursos de un ministerio para ayudar a un particular a hacer una actividad particular es malversación de caudales públicos. En el momento en que el destino de ese dinero se lleva de una manera que no estaba prevista legalmente o de alguna manera, es decir, a cambio de dádivas o de algún tipo de regalo o de algún tipo de privilegio, pues estaríamos en ese supuesto también. Eso más cohecho y más otro tipo de delitos. Pues María, atenta a cómo Pedro Sánchez nos vendía hace tiempo, decía, yo no voy a ser presidente a cualquier precio. Pues menos mal. No consiste en aferrarse al poder a cualquier precio, aunque ese precio sea el no responder y no resolver los principales problemas de los ciudadanos y ciudadanas y que tienen nombres y apellidos. Se llama precariedad, desigualdad. Es que yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Para mí, ante todo y sobre todo, está el país por delante. Yo María a estas alturas, la única duda que tengo es quien le ha recomendado al logopeda que le ha enseñado a hablar bajito, a arquear las cejas, a mostrarse, lo cual, simpático, empático, es mi única duda. Recordemos tres cuestiones básicas. La primera, esta, que es evidente, no aferrarse al poder a cualquier precio. Este señor llegó a una moción de censura que prosperó y sacó adelante con el apoyo de todos los socios de dudosa, de dudosa, reputación que conocemos, pero es que dijo que además llegaba para convocar elecciones, cosa que tampoco ha hecho. O sea, es, digamos, aficionado a faltar a la verdad, vamos a usar términos jurídicos, pero al margen de lo judicial, al margen de la judicialización de la tesis de Sánchez, al margen de todo esto, es que el Partido Socialista es el que ha puesto sobre la mesa, digamos, la línea roja moral de tolerancia para todo aquello que tiene que ver con la ejemplaridad, con la forma de ejercer política, que llegó derrocando a un partido al que acusaba de corrupto por beneficiarse de ciertas prebendas para los suyos y al que había que echar a cualquier precio de la Moncloa, a pesar de ser el ganador de las elecciones y el partido en el gobierno, porque había que limpiar la política española de esa corrupción, y llegan ellos que tienen muchísimos muertos en el armario, toda la porquería escondida debajo de la alfombra, a dar lecciones de qué, y la señora Adriana Lastra que dice, bueno, 300 o 500 palabras copiadas, no es plagio, y lo dice tan ancha, y yo me pregunto si a la señora Adriana Lastra yo le dijera, no, es que 25 o 30 bofetadas no es maltrato, ¿qué le parecería? ¿Qué le parecería? ¿Pero alguien se ha pensado en ese gobierno algo de lo que está diciendo o cómo lo está diciendo? Porque de verdad, ya no es que nos tomen por tontos con intentar ocultar lo que ha sucedido, es que nos toman por tontos con el argumento que utilizan para eludir la responsabilidad de eso que ha sucedido. Antes decía don Luis Valcarce que es que con 300 o 500 palabras que decía Adriana Lastra, ¿cómo va a ser eso un plagio? Que decía don Luis Valcarce, que con eso copias un soneto de Quevedo, hombre, y copias 10 canciones de cualquier grupo moderno, les plagias la letra con 500 palabras, entonces eso no es plagio para doña Adriana Lastra, bueno, pues habrá que anotarlo. Bueno, decía Carlos, ¿quién le dio clases de comunicación? Pues mira, lo cuenta el mismo Maraña también en el libro, un tal, un experto de comunicación de apellido García Sánchez, es el que, con el que tomó clases Pedro Sánchez. Y este era real, ¿no? Este no era fake, ¿no? Este hizo lo que pudo. Los resultados están a la vista. Pedro, quiero que veas los argumentos que ha dado Pedro Sánchez para esgrimir que él no es responsable de nada, que él no tiene por qué pasear por un tribunal, que no se le puede acusar de nada. Atención a cómo lo explica él. Asumo la crítica, la crítica política, claro que sí, pero desde luego lo que no se puede hacer es difamar, sin ningún tipo, digamos, de prueba, que consistentemente acredite lo que estos medios de comunicación han venido diciendo durante esta última semana. Ni ha habido plagio, ni me lo han escrito un tercero, ni desde luego he tenido un tribunal que, de alguna manera, hiciera un trato de favor hacia mi investigación académica. La verdad, Ana, la verdad de esta cuestión es que yo hice mi tesis, que la defendí ante un tribunal y que desde luego la he publicado desde el primer minuto. Más allá de la dulce voz, Pedro, se puede asegurar con todo lo que llevamos, por ejemplo en esta cadena, a lo largo de dos programas exhibiendo, subrayados todos los párrafos que están copiados, algunos de ellos sin citar, en absoluto, ni con una reseña pide página, ni con entrecomillado, bueno, entrecomillado es que prácticamente no hay nada en toda la tesis. Lo incorpora como si fuese suyo y pone una reseñita y pone Ministerio de Industria, oiga, no, esto no vale, esto no vale. Esto es una cuestión mía, el esto no vale, Pedro, o realmente lo que está diciendo Pedro Sánchez es una falsedad como la copa de un pino. Es decir, a estas alturas sí hay pruebas evidentes de que este señor, poco como poco, tiene que pasar por un tribunal para demostrar si es cierto o no es cierto lo que le está diciendo. Yo creo que tiene que pasar por un tribunal para que se, digamos, acredite que es lo que ha pasado con su tesis doctoral. No hay que olvidar, y lo repito, que ha sido calificada esta tesis doctoral cum laude, es decir, que está dirigida por un doctor, el director de su tesis, que ha estado controlando durante varios años cuál era, digamos, el sentido de la investigación. Entonces, realmente, llegar a este punto en el que se le califica, como digo, cum laude y luego resulta que ha fusilado párrafos enteros sin citar a los autores y, además, lo quiere hacer pasar como propio, pues, en fin, es que yo creo que es tan evidente. Tal vez, el argumento que plantea de que se han podido cometer errores es porque la otra opción es peor, que simplemente sería la dimisión. ¿Dimitirá este hombre, crees? Yo creo que dimitirá. ¿Sí? Dimitirá no porque le vayamos a hacer dimitir los medios de comunicación, no porque le vaya a hacer dimitir la oposición, va a dimitir porque le va a hacer dimitir su partido. La permanencia de Sánchez en la Moncloa es letal para el Partido Socialista. Y si algo tiene el Partido Socialista, es apego al poder. Y eso de presentarse en unas elecciones municipales, autonómicas y europeas, en mayo del año que viene, con un Sánchez absolutamente abrasado, incapaz de dar explicaciones sobre los aspectos más simples de su tesis, que lo cual se suma a toda la serie de problemas políticos que además tiene, y los frentes abiertos, vamos, yo creo que no llega a Navidades. Bueno, es que, vamos a ver, hay una cuestión que es bastante reveladora, que es la posición que está adoptando Susana Díaz con respecto a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está preguntando sistemáticamente a Susana Díaz cuándo va a convocar elecciones en Andalucía, y Susana Díaz no quiere contarle a Pedro Sánchez cuándo va a convocar elecciones en Andalucía, porque sabe que todo lo que vaya a hacer Pedro Sánchez y todo lo que vincule a Pedro Sánchez con Andalucía a nivel partido, evidentemente le perjudica. Entonces, ahí hay un juego interno que se nos está escapando al margen de toda esta, bueno, pues, fake Moncloa que se han montado estos señores, en la que, obviamente, aquellos que con una cierta sensatez correspondan o todavía conserven dentro del Partido Socialista una cierta perspectiva y capacidad de análisis político, se darán cuenta de lo que es Pedro Sánchez y de lo que significa una convocatoria electoral Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tuvo la oportunidad de cuando estaba mejor en esas encuestas haber dicho, este es el momento de convocar elecciones porque peor de lo que estoy no voy a estar y voy a, por lo menos, digamos, legitimar la elección que han hecho los compromisarios en las primarias para darme, digamos, voz como secretario general del Partido Socialista. Y lo único que está haciendo es cada vez más hundir al PSOE en esa credibilidad de primero, llegar a un gobierno a golpe de decretazos que, por cierto, el Constitucional ya ha admitido el primer recurso de inconstitucionalidad por el decretazo de RTVE. No es el único que se aventuraba por parte de distintas formaciones y de otros adversarios políticos con lo cual la colección será todavía mayor. No puede abordar ciertas reformas imprescindibles y tiene que usar, nuevamente, el recoveco, el recurso, el trampantojo, como queramos llamar, la triquiñuela, la trampa para colar en una ley orgánica una reforma que afecta a otra ley orgánica que no fueron capaces de sacar como debería ser de manera ordenada y de manera razonable dentro del ordenamiento jurídico y del juego democrático de la actividad parlamentaria. Están usurpando la capacidad legislativa al Congreso. Están manipulando absolutamente los recursos a favor de unos intereses propios y partidistas de un señor que lo único que quiere y lo único que piensa es en atrincherarse en esa silla. Y están, por supuesto, denostando todo lo que tiene que ver con esa actividad que debería ser una actividad mucho más transparente tal y como ellos han propuesto y, sobre todo, mediatizando la agenda política. Es que el tema de que silencien a mis compañeros el día de la rueda de prensa después del Consejo de Ministros no es más que el ejemplo, nuevamente, de cómo Carmen Calvo en su día se ofendió porque hoy tocaba hablar de Franco y estamos hablando de la tesis de Pedro Sánchez. Se afó buenísima. Por lo menos que echándonos la bronca a los periodistas. ¿Qué hacen ustedes, señores periodistas, pensando? ¿No les hemos dicho que tienen que hablar de lo que les mandemos? De lo que hay que hablar es del máster de Casado. Porque dijo que no es tema. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de esto? Mira, una cosa. En abril de este año le preguntaron a Pedro Sánchez, en ese momento secretario general del PSOE, por la renuncia al máster de Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes acaba renunciando al máster y la respuesta de Sánchez es hombre, eso es una condición necesaria pero no suficiente. Y dice es evidente que hay un supuesto caso de falsificación documental dentro de la universidad y la Silvina Cifuentes lo que tiene que hacer es dimitir. Esto era lo que decía ¿Quién lo dijo? Remárcalo. Esto lo decía Pedro Sánchez el 17 de abril de 2018 en declaraciones a Radio Nacional de España sobre el máster de Cifuentes. Pedro Sánchez ni siquiera ha renunciado a su doctorado. Que podría haber empezado por ahí y haber dicho sí, es verdad eso es una chapuza. Efectivamente porque Cristina Cifuentes renunció al máster como paso previo. Entonces cuando y como ha dicho el director de Ocadidiario Eduardo Inda lo que tiene que hacer es renunciar es decir esto ha sido toda una chapuza ha sido todo un trapantojo decía María y yo renuncio a eso evidentemente acepto que he plagiado la tesis y yo renuncio a lo otro empezando por ahí más allá de después las consecuencias judiciales que puede tener esto pero es que Sánchez decía que Cifuentes tenía que demitir Sánchez ¿por qué vale para Cifuentes y no vale para ti? Oye, ¿por qué vale para Carmen Montón? Que salió el propio Pedro Sánchez y dijo Carmen Montón ha tomado el camino de la ejemplaridad de los medios públicos en la defensa de Pedro Sánchez es decir cuidado porque él está diciendo sistemáticamente yo no tengo por qué dar explicaciones públicas de esto porque esto es una cuestión privada oiga y si es una cuestión privada ¿por qué han utilizado ustedes el turnitín desde Moncloa? ¿por qué han utilizado un consejo de ministros para dar lecciones a toda la prensa y decirle ¿no ven que sale un 13%? por cierto confundiendo y engañando porque la señora Cela salió diciendo que el 13% demostraba que se habían cogido o ha cogido a unos niveles admisibles de plagio uno turnitín no da plagio turnitín da una coincidencia intertextual eso es lo que pone y a partir de ahí es el profesor el que tiene que ir mirando párrafo por párrafo en un informe inmenso que aparece pegadito y tiene que ir mirando a ver si de veras eso es plagio o no es plagio ¿saben lo que hizo Moncloa con ese informe? no entregarlo a la prensa vamos lo que viene siendo mordaza lo que viene siendo censura lo que viene siendo lo que ellos criticaban falsamente de lo que se hacía bueno pues ellos si lo practican pero vamos a ver unas declaraciones las lanzaba Teodoro García el secretario general del Partido Popular hablando precisamente de ese burofax de amenaza a la prensa atención yo creo que el señor Pedro Sánchez mandó un burofax a OK Diario un burofax ABC queremos saber si también va a mandar un burofax al país para querellarse contra ellos o supuestamente amenazarles como ha hecho hasta ahora yo creo que el presidente del gobierno en vez de amenazar en vez de mandar burofaxes en vez de esconderse lo que tendría que hacer es convocar una rueda de prensa y dar explicaciones ante los medios porque si no las va a tener que dar ante el Senado agencia de burofax y luego quiero que hablemos precisamente de esa utilización Pedro de los medios en defensa de Pedro Sánchez vamos a ver lo más grave del asunto en este caso es la amenaza en sí es decir el intento de coartar la libertad de prensa que hombre pues uno cuando le difaman efectivamente se tiene que defender pero es que estamos hablando de algo tan claro tan evidente es decir cuando se publican los párrafos de la tesis junto con los párrafos del trabajo artículo presentación de donde se copió y se comprueba la igualdad existe tan poco nivel de ambigüedad que no puede interpretarse esa actitud de Sánchez más que de una manera intento de amordazar a la prensa intento de acabar con la libertad de expresión amenaza para evitar que la prensa saque cosas que me resultan incómodas oiga eso es inadmisible en una democracia un presidente de gobierno no puede comportarse como un matón de barrio y tiene que dar unas explicaciones Luis encima un matón selectivo porque lo que le estaba diciendo Teodoro García es verdad o sea con OK Diario sí con ABC sí y con el país que considera usted que es el suyo a con este llano que es de los míos y con Infolibre tampoco con Infolibre no te atreves lo que decía de Miguel Sebastián vamos a ver preguntabas Carlos por el tratamiento mediático es muy interesante analizarlo porque durante varios días incluso no solo Luis no solo desde Moncloa incluso la misma prensa la misma prensa se dedicó a delegitimar las informaciones que salían de OK Diario es que salió un portavoz del Partido Socialista en Televisión Española diciendo que era fake news que lo que hacía ABC y que lo que hacía OK Diario era fake news y el presentador de Televisión Española que está que pagamos todos y que está ahí por mandato tiene que velar por la constitución y velar por los intereses generales no le dijo absolutamente nada Televisión Española es más sembró la sospecha sobre el periodista de ABC diciendo bueno es que esto es una vendetta porque él fue profesor en su momento de la Camilo José Cela tuvimos que ver en una televisión como al director de OK Diario se le decía bueno es que tú con las multas que tienes ya vas a terminar pagando el chalet de Pablo Iglesias cuando en realidad ese director no tenía ni siquiera una multa es decir son mentiras tras mentiras tuvimos que ver a Pepa Bueno en la cadena SER preguntándole a la ex ministra Montó hasta tres veces si pensaba dimitir vamos a ver a Pepa Bueno preguntándole tres veces a la cadena SER que está obsesionada y está indignada porque la fiscalía pidió archivar el caso del máster de Pablo Casado vamos a ver al hacer preguntarle tres veces a Pedro Sánchez se va a dimitir por el caso de la fake tesis esto es lo que hemos visto en todas una falta y esto es una crítica a la profesión es decir una falta de rigor hemos visto analistas que ni siquiera se habían leído las informaciones ni siquiera se habían leído las informaciones porque lo único que había que hacer era defender al que está ahora incrustado como dice Carlos Cuesta en la Moncloa es decir es de una falta de profesionalidad una falta de análisis que nos debería hacer pensar Pedro quiero que veamos en cuanto te coloques el micrófono que se te ha caído por ahí quiero que veamos precisamente qué es lo que ha pasado con dos hechos muy concretos vamos a ir viéndolos en pantalla lo digo porque este señor Pedro Sánchez ha hablado que esto es una cuestión privada que no tenemos por qué analizarlo como una cuestión pública como una cuestión política y él ha utilizado los medios de Moncloa precisamente para defenderse bueno vamos a lo que ocurría en aquel famoso Consejo de Ministros viernes en el cual sale la señora Celá a darnos lecciones de periodismo a todos los periodistas bueno a todos los periodistas que hemos investigado esta historia que tampoco somos muchos y nos decía Turnitin ha dado un 13% bueno en Ocidiario cogimos Turnitin y le hicimos exactamente lo mismo que había hecho Moncloa con un pequeño matiz con una pequeña diferencia y ahora explico qué repercusión tiene y es que nosotros si volcamos los documentos que ya le habíamos cazado es decir los pusimos dentro de la base de datos de Turnitin para que los pudiese comparar los documentos que ya teníamos certificado y habíamos encontrado que tenían plagio qué hizo Turnitin uno confirmar que efectivamente tenían plagio tal y como habíamos informado dos demostrar que evidentemente el porcentaje ya no era el 13% sino que saltaba al 16% aplicándole los criterios más estrictos que todos ustedes se pueden imaginar porque no queríamos hacer ninguna cosa ni exagerada ni chapuzana no vamos a mirar exactamente qué es lo que ocurre cuál fue el resultado lo están viendo ahí no solamente aparecía cuidado un porcentaje del 16% es decir Moncloa mintió sino que la diferencia era evidente nosotros sí habíamos metido esos documentos que en el momento en el que habló la portavoz del gobierno CELA ya habíamos publicado y ya se conocía que realmente habían sido plagiados es decir Moncloa mintió dos veces uno en el porcentaje dos en el cualitativo porque sabía perfectamente que había documentos plagiados y lo ocultó esto es o no es Pedro utilización de medios absolutamente públicos como la Moncloa en defensa de una persona y de su tesis privada sí efectivamente además da la insensación de que lo que se está haciendo es distraer la atención porque si quería rebatir el posible plagio de que se está acusando es tan sencillo como aportar toda la documentación durante todos estos años que ha estado realizando y cursando el doctorado es decir la tesis doctoral es el resultado final pero mientras ha habido una investigación que se documenta que hay intercambios de comunicación con el director de la tesis es decir todo eso serviría para aclarar si realmente no ha habido plagio todo lo que estamos comentando es verdad de todo eso no ha enseñado nada claro y no ha enseñado nada ¿por qué no ha enseñado nada? porque probablemente por ahí no existe pero el camino no es el mejor para él entonces lo que tiene que hacer desde el punto de vista del interés particular del señor Sánchez es distraer la atención ¿cómo? pues turnitín requerimientos a la prensa que a mí me parece que es gravísimo y bueno nosotros estamos esperando también en Vox que nos mande un requerimiento ya que le hemos puesto una querella también nos tocaría un requerimiento que estáis celosos estáis celosos déjame que veamos ahora te doy la palabra porque tenemos que ir un momentino a publicidad pero quiero que se fijen en un segundo epígrafe que está saliendo justo detrás mío es decir no solamente es que el cualitativo fue engañoso es decir mintieron desde Moncloa y dijeron que era un 13% cuando no era un 13% sino que atención a esto que aparece justo aquí encima de mi hombro es decir el propio turnitín dio la advertencia de que había una partida en concreto que se llamaba revistas hice información comercial española que estaba rebasando cualquier límite admisible es decir lo destacaba y decía oiga de esto aparece solamente de esta partida aparece un 3% esto es muy llamativo nadie comprobó a que se refería ¿qué es esa historia? ¿qué son las revistas información comercial española? el sitio del cual sacó la mayor parte de la documentación y de la no investigación porque no la realizó sino que la absorbió de la gente de este departamento que la estaba realizando ¿dónde estaba esta gente de este departamento? en el ministerio de industria justo donde estaba el famoso negro caña bueno vamos a ir a publicidad volvemos y continuamos con todo ello ¡Gracias! ¡Gracias! En pleno barrio de Chamberí saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid Restaurante Villafoz el mejor sabor de Galicia en Madrid Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba número 10 Teléfono para reservas 915938871 Mercado de Montiz una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz Mercado de Montiz Ven y disfruta de un momento único No pretendemos ser como Elliot Ness pero reuniremos a los intocables profesionales del periodismo y de la política independientes honestos y plurales para analizar la actualidad denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan Bueno, pues vamos a continuar Pedro estábamos hablando precisamente de esa utilización de medios públicos ¿eso se podría acabar incorporando también a la causa? Sí, claro por supuesto antes he dicho que la querella simplemente es una primera aproximación de los hechos posteriormente cuando se si finalmente se admite a trámite y se practican una serie de pruebas pues se puede ampliar a otros delitos y a otras personas ¿Cuándo tienen que contestar sobre la admisión a trámite? Depende porque tiene que turnarse en la sección que corresponda en el Tribunal Supremo y bueno pues cada uno irá a un ritmo distinto yo creo que en el curso probablemente de un mes 20 días algo se tendrá que decir Bueno, quiero que veas una de las explicaciones que ha dado prácticamente la única porque la otra ha sido cargar directamente contra los que estábamos investigando este asunto pero una de las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez sobre cómo mientras plajeaba es que no se enteraba él estaba a otras cosas debía estar viendo no sé el partido del Real Madrid Roma o algo así no sé él estaba plagiando y no se había dado cuenta cosillas que pasan en la vida Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro A partir de ahí si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado comparecerá pero también advierto a la oposición hacer oposición no es hacer ruido si la oposición quiere hacer ruido que haga ruido nosotros a gobernar No sé por dónde empezar yo teniendo en cuenta que es un presidente que se ha dedicado a hacer ruido con lo de que va a sacar los restos de Franco desde el día que llegó no sé exactamente qué concepto de ruido tiene Ahora, como explicación desde el punto de vista jurídico Pedro esto si os lo escondráis allí en el tribunal y llega y dice no es que no me estaba dando cuenta yo me puse ahí a escribir y me puse a plagiar y no me di cuenta ¿se me pasó? Esa es una de las vertientes pero hay otra que no hay que olvidar nosotros hemos solicitado en la querella como testificar a todos los miembros del tribunal del tribunal de la tesis efectivamente porque no hay que olvidar y lo reitero es que se le concedió se le calificó como cum laude y estamos hablando de que ya aparte del tema del plagio que también es importante está reconociendo que ha habido errores en la tesis entonces poco cum laude puede ser en las redes sociales se decía que tal vez sería un cum fraude pero bueno eso es otra cuestión ¿no? En concreto el párrafo sobre el cual dice que ha habido un error y que lo ha incorporado sin darse cuenta estaba por ahí el párrafo volando y de pronto se quedó pegado en un libro y no se dio cuenta ¿qué hace aquí este texto? Bueno en concreto esas son declaraciones de una persona que las realizó en la misma universidad Camilo José Cela en una intervención que tuvo allí pública lo digo porque la historia famosa de los miembros del tribunal yo no sé si alguno de los miembros del tribunal estaba presente en aquella charla pero hombre es llamativo que se emplaste una intervención pública realizada por un diplomático en esa universidad dentro de la tesis de esa universidad que se lee en un tribunal formado por miembros de esa universidad y nadie de esa universidad se dé cuenta de lo que estaba pasando es cuando menos llamativo Pedro Sí, sí por eso digo que los miembros del tribunal calificador de la tesis yo si fuese uno de esos miembros estaría preocupado realmente porque claro de alguna manera tienen que asumir la decisión de haber calificado como tal lo que se está demostrando que en ningún caso es un cum laude Lo cual después salpicará a ellos quiero decir porque estamos focalizando en este momento el oportunismo el rédito que le supuso a Pedro Sánchez obtener esa titulación para desarrollar después su labor pero es ineludible también que esos profesores que participaron de esa componenda y que algunos tomaron incluso decisiones injustas a sabienda de que eran injustas es decir calificar con una nota por encima de lo que a lo mejor le debería de corresponder o incluso valorar eso como tesis o prestarse a constituir ese tribunal de esa manera en que se combino y de la manera en que se dirimió y resultó también puede salpicar incluso por prevaricación alguno de ellos Es que por eso digo que esto es una primera aproximación y ya veremos tirando el hilo si el tribunal supremo admite la querella y si investiga ya veremos donde podemos acabar porque las derivadas son enormes además como hemos dicho al principio la querella se plantea por dos hechos fundamentales uno es el tema de la tesis y otro está el tema de su esposa y su colocación en determinados sitios es decir que esto puede dar pero para mucho ¿Es normal lo que ha pasado con su mujer? Bueno no debería ser normal desde luego es decir sobre todo además cuando él teniendo un poder político y un poder institucional pues tendría que ser especialmente cuidadoso con estas cosas lo que pasa que parece ser que como ocurre tantas veces un político más que se piensa que es impune y que realmente pues puede manejar a terceros su propio poder pues de forma arbitraria y pasándose por encima cualquier legalidad Yo os preguntaba antes si pensabais que este hombre podía emitir decía don Luis decía va a emitir antes se va a marchar antes de llegar a navidades es decir antes de que nos comamos el pavo este señor se ha ido de Moncloa para avalar mi afirmación una en relación con lo que decía usted antes don Carlos de que la pregunta después de ver lo que ha pasado con la tesis de Sánchez es ¿con cuánta más gente se ha hecho este trato de favor? Bueno pues precisamente si hay mucha más gente con la que se ha hecho este trato de favor tenga usted por seguro que todos los afectados estarán en estos momentos poniéndose de acuerdo para ver cómo echan a Sánchez antes de que la marea suba y segundo algo que decía antes doña María Jamardo esa especie de juego del gallina en el que están en estos momentos Susana Díaz y Pedro Sánchez Susana Díaz sabe que si convoca elecciones en Andalucía le salva a Pedro Sánchez porque claro en el momento en que se convocan las elecciones en Andalucía el foco político pasa a ponerse en Andalucía y entonces pues a lo mejor Sánchez tiene suerte y el tema de la tesis se olvida pero claro ¿quién recibiría la patada que los electores le quieren dar a Sánchez? La recibiría Susana Díaz con lo cual dice yo convocar elecciones ni hablar voy a esperar a que tú caigas a que tú convoques elecciones y entonces al mismo día que tú convoques elecciones generales entonces yo me apunto y convoco simultáneamente las de Andalucía ese es el juego en el que están Quiero que veamos porque yo creo que una pieza decisiva en todo esto es qué va a hacer Podemos Podemos para que ustedes hagan una idea en contra de la imagen que ellos pretenden dar que dicen nosotros representamos a un votante de capa muy baja no si ustedes se van al CIS y sacan el extracto de voto de cada uno de los partidos aparece una cosa muy llamativa pero que tiene su cierta lógica y es que los votantes del partido de Podemos son los que viven en hogares con más de 4.000 euros en los hogares es decir habitan en un entorno de riqueza habitan en un entorno de comodidad y precisamente por eso se han vuelto a este mayo famoso, francés, etc porque resulta que no saben muy bien contra qué rebelarse pero se rebelan contra algo bueno ese votante de Podemos es un votante acomodado es un votante universitario es un votante que habita muchas veces más que estudiar en las universidades y que permanece durante mucho tiempo porque se saca un máster porque se saca un doctorado y lógicamente este tipo de asuntos los entienden perfectamente y les duelen ¿vale? y Podemos sin embargo está aguantando quiero que veamos la respuesta que ha tenido Podemos y quiero que analicemos si de veras Podemos va a aguantar mucho tiempo algo que le impacta directamente en su votante porque su votante la base sí que ha conseguido sus doctorados no voy a entrar en Monedero no voy a entrar en Echenique no voy a entrar en Pablo Iglesias no voy a entrar en ninguno de ellos y en sus currículos académicos ya haremos alguna investigación sobre eso voy a entrar en las bases en la gente que les vota y muchos de ellos sí son gente que se ha sacado su currículo universitario por las vías normales es decir no por la vía Sánchez sino estudiando preparándolo investigando etcétera y estas cosas les fastidian y mucho atención al papel que está teniendo y las explicaciones que está dando por ejemplo Pablo Iglesias fíjense es bastante cutre creo que que no responde a los estándares de calidad académica que haya párrafos citados párrafos incluidos sin citar adecuadamente y creo que bueno pues el presidente tendrá que dar explicaciones simplemente es una cuestión de cutrería Luis bueno que suavecito porque cuando le preguntaban por su fuente o le preguntaban por casado se le salía espuma por la boca y ahora todo tranquilo moderado dice uff que cutre pero bueno vamos a dejar que el presidente lo explique porque claro de alguna manera él ejerce de vicepresidente él es el que así se definió él co-presidente que es distinto co-presidente parlamentario gracias por la corrección él está de co-presidente efectivamente es el cerebro gris de este de este Pedro Sánchez yo fíjate que tengo mis dudas en ese sentido porque yo creo que por un lado también está la tentación en Podemos de bueno si este cae a nosotros no beneficia es decir de alguna manera la debilidad de Sánchez me da fortaleza hay ocho puntos entre uno y otro entonces ¿por qué la apuntan? entonces yo creo que por un lado ellos ellos están aprovechando esto porque como partido a todo partido y más un partido tan nuevo como Podemos se siente como partido de poder es decir es que el programa económico lo están haciendo estos que acaban de destrozar Venezuela y encima les están viendo todo el plan fiscal sale de Podemos es decir por un lado eso te beneficia porque te da protagonismo pero por otro lado dices bueno la debilidad de Sánchez a mí también me puede dar fortaleza yo creo que ellos ahí deben tener una discusión interna porque si no hubieran ido mucho más fuerte contra Sánchez y de momento le están salvando de momento le quieren apuntalar y a la larga quizás el votante de Podemos dice no yo esto no lo tolero es decir yo no tolero ni lo que hace Pedro Sánchez ni lo que hace mi partido de apuntalarlo yo creo sinceramente que tenemos que esperar a las elecciones porque yo creo que no podemos olvidarnos de que una cosa es todo lo que se vea sobre el tablero de juego y otra lo que pasa después cuando el ciudadano pone el voto en las urnas y nos hemos llevado muchas sorpresas después de muchos análisis después de muchas encuestas cocinadas y después de muchos cíes totalmente sofritos para favorecer en cada caso a quien correspondía o a quien estaba en el poder ¿Quieres decir que no te crees lo que está saliendo de que esté tan fuerte el Partido Socialista en las encuestas? Es que vamos a ver yo te adelanto que no me lo creo obviamente que no obviamente no es evidente que no me creo que el Partido Socialista esté tan fuerte como dicen tampoco creo que otros estén tan fuertes como se está diciendo creo que va a haber muchas sorpresas en esa recolocación del tablero pero creo que Podemos es consciente primero de que tiene un cisma interno tremendo porque claro estamos hablando de regenerar el PP regenerar el PSOE pero es que Podemos se desangra y tiene una sangre interna propia tremenda hombre si no nos entiende que el señor Pablo Iglesias el otro día en el rodeo del Congreso de los pensionistas fuese a arengar a los pensionistas contra Pedro Sánchez cuando se supone que es copresidente con él o sea quiero decir que hay que leer entre líneas y ver por qué Podemos está intentando utilizar y alargar esa deriva que perjudique al PSOE que lo lastime y que lo merme de cara a una futura convocatoria electoral porque sí que es cierto que Podemos caía en favor de la subida del PSOE y lo que están intentando es volver a equilibrar eso o incluso volver a ese sorpaso del que se habló en algún momento lo pregunto de otra manera puede estar disimulando para que no parezca que lo quiere estrangular lentamente y absorber su voto pero en el fondo Podemos está esperando a ver cuándo le deja caer yo no lo creo yo creo que a Podemos le interesa mantener a Pedro Sánchez en el poder fundamentalmente porque las encuestas lo que arrojan es que si hubiera elecciones en estos momentos quien saca la mayoría absoluta es la suma de PP, Ciudadanos y Vox esa sería la mayoría absoluta raspadita pero eso es lo que nos están diciendo en las últimas ¿cómo? que nos estás animando Luis nos estás animando la noche o sea que hay una posibilidad de quitarnos al señor Tesis de encima claro por eso no quieren convocar elecciones Pablo Iglesias no quiere bajo ningún concepto entonces lo que pasa es que lo que decía usted don Carlos es completamente cierto de cara a su electorado el sostener a un Sánchez balbuceante en su defensa de su tesis que no hay por donde cogerlo le daña un montón entonces ese electorado que pierde Podemos por sostener a Sánchez de manera artificial ¿a dónde va? resulta que va a la abstención no va al Partido Socialista no lo creo Luis no lo creo yo creo que al final el votante de Podemos dice mira con tal de que no gobierne la derecha mira exactamente me trago con la tesis de Sánchez ya pero hay una cosa que dice Luis que es verdad Luis del Pino yo tengo esa yo tengo esa sensación de que al final al final cuando hay que poner no le va a gustar no le va a gustar les parece les puede parecer cutre les puede parecer una chapuza etcétera pero si han tragado con lo propio vamos a ver el votante de Podemos ha tragado con la propia porquería de ellos ¿cómo no va a tragar con la tesis de Sánchez? en una parte importante del voto de Podemos pero no olvide que Podemos ha logrado movilizar a gente que no había votado nunca antes gente que se abstenía de manera sistemática y que votaba a Podemos simplemente como manera de pegarle una patada en el culo a la clase política actual en el momento en que Podemos se enzarza en defender a un señor que como decía Carlos Cuesta resulta que ha sacado por la cara una tesis cuando los votantes lo han tenido que estar currando durante años todo ese votante que venía de la abstención se vuelve a la abstención abandona a Podemos no es el mayoritario de Podemos pero son unos puntos no creo ni siquiera que tanto por el tema Sánchez como por el tema Casoplón te soy sincera hay muchísima gente muy molesta y muy crítica dentro del partido que no entiende ese comportamiento de su líder y lideresa comprándose esa casa absolutamente obscena e innecesaria que sí que eso no comulga con lo que han defendido siempre de vivir con humildad vivir dentro de unos ratios de no enriquecimiento con la actividad política etc es decir yo creo que sí que lastra muchísimo y por eso esa sangría interna de Podemos que está intentando salvar a base de que se hunda un poco más el PSOE de cara a su electorado Pedro quiero que veamos unas declaraciones estas son las mejores ya se lo adelanto del cantautor de Chenique atención a cómo se expresa él y cómo dice que tenemos que ser los periodistas es decir este continúa es decir parece ya que Pedro Sánchez ha desistido de sus ansias judiciales si no sabe de economía imagínense ustedes de derecho que eso ni lo tocó eso ni lo plagió bueno vamos a verle a Chenique cómo explica que los que tenemos que dar explicaciones por la tesis somos los periodistas de lo que hay diario atención bueno es evidente que en el libro se han copiado se han copiado párrafos eso es una práctica académica bueno pues de baja calidad no aceptada por la comunidad académica pero también es evidente que en la tesis doctoral ese plagio no existe creo que cuando un medio de comunicación se equivoca lo correcto es rectificar el ABC publicó que había plagio en la tesis del presidente el presidente ha enseñado su tesis y es evidente que no hay plagio en la tesis aunque haya copiado párrafos en un libro como también hizo por cierto el señor Pablo Casado y creo que lo sensato es rectificar pues nada hay que dar eso con un cum laude dice está claro que tiene una baja calidad académica pero no le voy a pedir explicaciones de que le hayan regalado un cum laude de todas formas me llama la atención estas declaraciones de Chenique porque yo soy de los que pienso que desde las últimas elecciones el PSOE y Podemos están en una lucha para ver quién se queda con el ámbito electoral en el que ellos se están moviendo y es una lucha a mí me parece incluso cruenta lo que pasa que bueno por intereses pues está Pedro Sánchez ahora como presidente y le interesa Podemos mantenerlo pero es curioso porque en el caso del PSOE ha estado legislando de manera que lo podría hacer perfectamente Podemos intentando aprobar normas que Podemos estaría digamos planteando como iniciativas suyas es decir intentando en algún momento plantearse ante los electores en el sentido de decir ¿para qué van a votar ustedes a Podemos si ya estamos nosotros PSOE que vamos a hacer o estamos haciendo lo mismo pero al mismo tiempo la reacción de Podemos tiene que ser decir bueno y cómo podemos nosotros contrarrestar esta estrategia del PSOE y entonces las declaraciones de Pablo Iglesias con respecto a la tesis doctoral de Sánchez las entiendo más porque de alguna manera dice bueno es algo cutre pero no se mete en mucho más en cambio Echenique sí va más allá dice que no hay plagio incluso se erige en defensor de la propia situación de Sánchez lo que me llama la atención y que a lo mejor puede desprenderse de eso incluso divisiones internas dentro de Podemos también por este tema es decir que podría acabar teniendo un coste superior a lo que pretende obtener Podemos yo creo que podría ser así efectivamente ¿en ese momento no tenéis la sensación de que a lo mejor ocurre lo que está diciendo Luis del Pino que en ese momento ya precisamente dijera Podemos se acabó es decir en estos momentos ya me cuesta más soportarte que suplantarte y por tanto voy a pasar a suplantarte porque soportarte significa un coste electoral para mí es decir mientras que yo te pueda soportar te pueda aguantar en la presidencia y yo vea que me pueda beneficiar electoralmente perfecto pero en el momento en que ya vea que esto ya tiene fin y que por tanto no solamente me puede perjudicar yo ahí entonces caes va a ser muy interesante el cómo va a influir en eso el tema de Andalucía porque claro en Andalucía Podemos no está dirigido por Pablo Iglesias estrictamente hablando sino que está dirigido por el Kichi Teresa Rodríguez enfrentados a Pablo Iglesias cuando haya unas elecciones van a tener que ir a degüello contra el Partido Socialista lo cual va a ser algo muy curioso en Andalucía degüello mientras en Madrid sostienen el gobierno pero al mismo tiempo también Manuela Carmen se desmarca presenta candidatura pero quiere una lista de integración que no pase por las siglas Podemos Rejón plantea algo similar o parecido con respecto a ese desmarque o sea yo creo que y vuelvo a insistir en que se está dispersando muchísimo lo que es la marca inicial y esa cabeza unívoca que era en su momento Pablo Iglesias pero tampoco podemos perder de vista algo importante nos estamos centrando mucho en esa especie de tablero de juego electoral de las generales pero yo creo que en este momento la clave de la caída del gobierno de Pedro Sánchez no pasa tanto ni siquiera por sus socios de gobierno Podemitas ni por el tema de su tesis sino por la cuestión catalana y yo creo que eso es importante no perderlo de vista porque en este momento se está produciendo algo un fenómeno que yo comenté hace algún tiempo cuando decía y se escandalizaba gente por ello que Junqueras estaba mejor en la cárcel y más protegido de lo que estaría fuera de la cárcel y no hablo ya en términos jurídicos de aplicación estricta de la ley y de esa presión provisional evitando posibles fugas o reiteración delictiva que es obvio que es inapelable pero hablo en términos de lectura política el hecho de que Puigdemont se haya fugado y que Junqueras esté cumpliendo con su responsabilidad y asumiendo la carga judicial o jurídica de lo abordado de lo cometido los está posicionando en una separación que ya es irreversible y en este momento en Cataluña hay una serie de grupos que presionan para declarar ya la independencia siguen en esa fase bucólico emocional de declarar ya la independencia y en cambio otros dicen oiga declarad la independencia pero los que estamos en prisión somos nosotros ustedes no han cubierto con esa cuota de responsabilidad ANC y Omnium son algunos de ellos a nosotros nos utilizan para encendiar la calle y provocar pero oiga es que si el señor Torra no declara la independencia nosotros estamos jugando el tipo empieza a tener tres focos excesivamente delicados el uno es el personal de Pedro Sánchez es decir no hay quien se crea en estos momentos que él ha hecho esa tesis yo no sé si se lo creerá Begoña Gómez que a su vez necesita que se crea su marido que realmente ella tenía una licenciatura que también es falsa pero aparte del matrimonio dudo que haya nadie en España que se esté creyendo en estos momentos que este señor ha elaborado esa tesis y desde luego no hay nadie que se crea que esa tesis no solamente no es que haya sido elaborada por él sino que evidentemente algo pasó en ese tribunal para que le regalaran un cum laude cuando es literalmente un sofrito de corta y pegas bueno tiene un problema personal clarísimo tiene el problema que está indicando María también de una forma absolutamente evidente es decir cuidado con la guillotina del separatismo se ha metido en la cama con estos señores y claro el problema es que se va a levantar con cierto olor a orín y ese es el problema que va a empezar a tener Pedro Sánchez porque si él se cree que va a conseguir calmarlos al estilo del talante zapateril lo lleva a clarinete es decir estos señores en el momento más indicado volverán a estrangularle como han hecho con cualquier persona que se ha acostado con ellos que ha negociado con ellos que les ha ofrecido prebendas que se ha dulcificado con ellos etcétera etcétera y cuidado tiene un tercer foco que de momento no tiene tanto protagonismo mediático pero que si se miran determinados datos se empieza a ver de una forma muy evidente y estoy hablando del tema económico es decir cuidado con las tres guillotinas que empiezan a rodear al señor Sánchez la una es personal la otra es el tema separatista y la otra es el tema económico que empieza a tener un debilitamiento clamoroso lo digo porque la forma de pagar a esos socios tan extraños que se ha buscado él convive en estos momentos con unas alianzas que se resumen de una forma muy sencilla tiene podemitas es decir podemitas comunistas tiene a una serie de golpistas golpistas separatistas y luego tiene proetarras escojan ustedes con quien de ellos se meterían en un ascensor yo lo tengo clarísimo con ninguno bueno pues esos son los que le acompañan ¿cuál es la forma de pagarles? la forma de pagarles es que la economía marche bien que le dé recaudación y les consiga regalar determinadas prebendas sociales conseguir un mínimo vital conseguir ayudas para no sé quién conseguir incrementar la dotación de la fiscalía anti violencia de género etcétera si no tiene dinero para ir haciendo ese tipo de cuestiones va a tener muy difícil justificar el apoyo y sobre todo sus apoyos van a tener muy difícil justificar por qué están respaldando a un señor con una tesis fake con un problema colosal en Cataluña etcétera etcétera cuando encima no les da nada de lo que aparece en sus programas y estoy pensando en Podemos en la medida en la que la economía esté en una fase de desaceleración que ya ha empezado va a tener muy difícil este señor conseguir lo digo porque Bruselas le está pidiendo recortes adicionales de 7.500 millones de euros a ver cómo cuadra ese círculo conseguir el placer de Bruselas bajando el gasto o incrementando los ingresos cuidado vía subidas de impuestos por 7.500 millones de euros lo cual significaría bombardear autónomos bombardear empresas etcétera etcétera y a su vez conseguir dinero para ir pagando los objetivos que le están reclamando cada uno de los socios que le apoyan claro cuidado con esa historia y cuidado con la carrera de supuesto fondo y de supuesto largo plazo que ha establecido este señor porque no le sale ninguna de las cuentas ni el económico ni el personal ni el separatista catalán pero si le sale las cuentas para quizás las cuentas de Sanchez son seguir en el poder en esa entrevista que veíamos con Ana Pastor necesitas apoyo en esa entrevista que veíamos en Ana Pastor lo que más recalcaba durante toda la entrevista es yo soy presidente yo soy presidente como presidente y le dice encima a la oposición la oposición le dice lo que tiene que hacer no tiene que hacer ruido ni nada encima se permite dar lecciones a la oposición bueno yo lo que en relación al tema económico insisto en que creo que Iglesias en este momento se ve mucho mejor mucho más cómodo como lo que él dice es ser prefiero ser la brújula del gobierno prefiero ser indicarle por donde tiene que ir que debilitarlo y el camino la prueba del algodón van a ser los presupuestos los próximos presupuestos que si se ponen de acuerdo en los próximos presupuestos esa va a ser la prueba de momento yo creo que están en una en una posición de no agresión en una posición de no voy a hacer sangre podría haberlo hecho con el tema de la tesis y no lo voy a hacer ni siquiera pidió la comparecencia en el congreso dijo que era cutre y nada más y yo creo que y el escenario es muy complicado como explicaba Carlos porque Podemos lo que va a exigir es dinerito Podemos lo que quiere es yo te voy a apoyar yo te voy a apoyar tú sigue ahí yo me venderé como copresidente pero yo necesito necesito un paquete fiscal en el cual reventemos a los ricos necesito reventar las viviendas sociales necesitamos efectivamente reventar a los ricos como la oposición en este momento no está recordando que la última vez que gobernó el PSOE en los últimos meses aquí había 4.000 parados al día yo no entiendo como la oposición no le está refrescando la mente a la gente diciéndole recordemos lo que era la economía cuando la dejó el Partido Socialista porque así con este paquete fiscal con las medidas que propone Podemos en 3 en 3, 4 meses aquí tenemos una recesión a las puertas y no entiendo porque la oposición no lo está recordando Pedro de todas formas mencionaba un resultado electoral basado en las encuestas Luis del Pino en estos momentos según las encuestas si hubiese elecciones ¿habría una posibilidad de coalición entre Partido Popular Ciudadanos y Vox de forma que gobernase un centro derecha? como coalición para ir a las elecciones no a posterior a posterior y es que eso ya sería a ver es decir eso habría que ponerse en una mesa y negociar qué tipo de medidas se quieren llevar adelante pero los resultados electorales por lo que está marcando la intención de voto en principio eso podría ser sería posible yo ahora mismo a priori yo lo descarto yo lo descarto otra cosa es que dependiendo de esos resultados pueda cambiar los equilibrios en el Congreso y por tanto pudiese cambiar la decisión del partido de intentar esa coalición o ese tipo de acuerdo con Ciudadanos y Partido Popular pero yo ahora mismo a más ni se plantea en el partido y por tanto yo ahora mismo lo descarto absolutamente Luis bueno ahí la cuestión es los números darían y los números en principio parece que dan en el sentido de que sumarían 175 176 diputados raspados Vox alguna encuesta ya le da el 3% lo cual querría decir no que entraría en el Parlamento sino que podrían llegar a conseguir un grupo parlamentario propio ¿3 cuánto sería el equivalente en escaños? ¿un 3%? un 3% más o menos UPyD tuvo eso y fueron al final 5 escaños 6 escaños lo que sacó en la segunda legislatura en que se presentó en la primera solo entró Rosa 10 después ya lograron un grupo parlamentario propio la cuestión es en caso de que se celebraran esas elecciones entonces se produciría esa coalición que era lo que hacía referencia a don Pedro es decir ¿estarían dispuestos PP-Ciudadanos Vox a sentarse alrededor de una mesa y pactar un programa? yo espero que sí por el bien del país ahora no descarten ustedes que después de unas nuevas elecciones veamos en España una gran coalición PP-PSOE como ha pasado en otros países europeos no descarten ustedes en absoluto esa idea yo eso lo veo más complicado lo veo más complicado y además vamos a ver cuál es la estrategia es decir yo tengo la sensación de lo que decía Luis Valcarce de que sí que hay una estrategia por lo menos defensiva luego otra cosa es que entre Podemitas y Socialistas se acaben matando cosa que es muy probable que acabe ocurriendo pero de momento cuando tienen un enemigo ellos se ven unidos ¿y cuál es la estrategia defensiva? caso máster caso máster por cierto el caso máster a alguno de los del Partido Socialista o de Podemos yo les recomendaría una pequeña lectura son siete o ocho folios no tiene más con lo cual no se preocupen miembros del Partido Socialista que hasta ustedes son capaces de llegar al final de esa lectura bueno es el escrito de Luis Navajas un fiscal que no es un fiscal excesivamente derechas ni muchísimo menos de hecho simplemente para que ustedes se hagan una idea es una de las personas que solicitó que a Baltasar Garzón no se le acabase inculpando por el tema de prevaricación y una de las personas que entró de hecho a investigar la famosa historia de si había habido torturas en el País Vasco por parte de la Policía y de la Guardia Civil bueno pues este fiscal es el que ha llevado el tema del famoso caso máster la somanta de varapalos la somanta de guantazos que le arrea la instrucción por haber llevado este caso al Tribunal Supremo es antológica leanlo ustedes lo tienen colgado en lo que diario es escrito por parte de la Fiscalía dice que no hay ni el más mínimo indicio que esto no debería haber llegado dice con todo el respeto para la instructora pero es que no hay ni la más mínima traza ni el más mínimo signo de posibilidad de connivencia entre Álvarez Conde y Pablo Casado ustedes le han trasladado dice literalmente lo que están acusando a otros alumnos se lo han trasladado porque les ha dado la gana a Pablo Casado cuando no hay ni la más mínima prueba no hay indicios de nada y por lo tanto esto tiene que ser literalmente archivado digo para que esta gente lo vaya elaborando pero evidentemente ellos la estrategia conjunta de la izquierda es ir contra Pablo Casado yo sobreentiendo que por lo que está diciendo Luis del Pino es decir ellos empiezan a tener la sensación de que aquí se pueden conformar dos bloques un bloque de izquierdas y un bloque de derechas y si se conforma ese bloque de derechas es muy posible que el señor Pedro Sánchez salga de Moncloa vamos a ver como lo explica Pablo Casado la misma persona que ha dicho que en el caso de una tesis que cuidado es un título habilitante donde ya se ha demostrado que ha plagiado y por tanto ha obtenido un título y ha obtenido una licencia y haya obtenido una titulación con documento público que no debería haber utilizado y que eso es constitutivo delito en el caso de Pablo Casado atención a como lo explica que pregunten a la Complutense que pregunten a la red Juan Carlos que pregunten a quien quieran y que nos dejen en paz es que llega un momento en el cual ya oiga si una universidad hace algo malo que se lo pregunten a ellos o sea yo es que aquí ya uno se siente víctima o sea ahora voy a tener yo la culpa del acta que haga alguien del acta que ponga o de si lo borró o lo dejó de borrar yo que sé yo tengo el currículum que tengo y no sé si es muy bueno o muy malo es el que tengo esta es la explicación de Pablo Casado pero el que quería que viésemos es el ataque que lanza Pablo Iglesias a ver si lo podemos tener en un momentín aquí lo tenemos bueno creo que el Partido Popular tiene que decirle a su presidente que enseñe su trabajo de fin de máster porque hay serias sospechas de que ese trabajo de fin de máster no existe o que en todo caso esté copiado de principio a fin entonces cuando tenemos una situación en la que hay dudas más que razonables sobre el máster del presidente del Partido Popular después de que hemos podido examinar hasta la saciedad la tesis de Pedro Sánchez y también su libro y ver bueno pues elementos académicamente poco presentables creo que al presidente del PP lo que le toca es enseñar su trabajo de fin de máster del mismo modo que vimos el trabajo de fin de máster de una ministra que tuvo que... Está claro que el logopeda es el mismo y el padre de los razonamientos también es el mismo Está el gusto que estaba detrás mirándose el de torsiones que está en escuchar semejante barra basada porque igual... A ver es que en este sentido Casado tiene razón es decir el trabajo de fin de máster en el plan de transición a volumía él no tenía según un real decreto del 2005 él no tenía necesidad de presentarlo es así yo creo que y lo que dice el fiscal en relación a lo que tú decías es verdad a la jueza le está diciendo es que no hay el menor indicio de prueba de lo que usted está demostrando yo personalmente tengo muchas dudas sobre el máster de Pablo Casado se ha salvado del cohecho impropio pero porque estaba prescrito yo tengo muchísimas dudas sobre ese máster pero la verdad es la que es él no tenía que presentar el trabajo e Iglesia lo tiene que saber no puede engañar a la gente diciendo que presente su máster sobre todo cuando le están preguntando por el plagio de la tesis de Sánchez entonces ¿cómo puede ser que al presidente que tú soportas al presidente que tú apuntalas a tu copresidente le perdones el plagio de la tesis y a Casado le estás preguntando le estás exigiendo un trabajo que ni siquiera tenía que presentar por un real decreto? Da igual pero ellos son los guardianes del buen hacer político o sea esta gente que está harta de repetir hasta la saciedad que no se puede judicializar la política por el tema Cataluña porque no les conviene son los primeros que se han arrojado como hienas cuando en sede judicial se decidió por parte de una jueza instructora que había que elevar la causa del máster Pablo Casado a causa general española y llevarla al supremo para demostrar que el partido popular no puede estar ni con Pablo Casado ni con Mariano Rajoy ni con nadie porque les molesta que la gente al final vote esas opciones son total y absolutamente intolerantes entonces la voluntad popular se manifiesta en la sensibilidad de la voluntad popular en que quieren que gobierne la izquierda que no gana las elecciones la transparencia se demuestra en un presidente de gobierno que es Pedro Sánchez que está totalmente escondido frente a ese presidente por plasma que se encargaron de criticar que era Mariano Rajoy que tenían toda la razón pero es que Pedro Sánchez ha tardado en esos 100 días que ha estado en Moncloa que parece no es por nada un déjà vu porque estamos celebrando cada día de los 100 días como si fuese vamos una cosa que nunca ha conocido Parangón ni igual es increíble pero esos 100 días os ha tardado efectivamente tres meses y medio en salir y luego otra cosa que me ha recordado muchísimo a la época Zapatero cuando Zapatero también tenía cuestiones sobre la mesa errores o cuestiones insostenibles ideológica y políticamente yo recuerdo a sus ministras cerrando filas en torno a él diciendo que era una persona no sé si recordáis muy honorable que fue algo como muy recurrente y que hizo mucho chascarrillo pero es que ahora volvemos a ver el mismo patrón o sea Pedro Sánchez está en el ojo del huracán no tiene ningún tipo de escapatoria y lo que hace es rodearse de esas ministras que lo que sirven es para poner el foco en otro lado y decir que es una persona honesta o sea de verdad ¿sirven para algo más esas ministras? o esas cuotas feministas que utilizan los socialistas siempre para defender la igualdad de los hombres y las mujeres solo sirven como palmeras de ese presidente macho alfa es de verdad es que es increíble bueno si usted me pregunta creo que tienen mucho que demostrar algunas ministras no todas hay alguna que sí que tiene en fin yo creo que méritos suficientes una Nadia Calviño por ejemplo su profesionalidad está fuera de duda pero sé a cuáles ministras se refiere usted con lo del palmerismo vamos a ver cómo evolucionan los temas yo creo que Pedro Sánchez en estos momentos por mucho que se empeñen sus ministras en decir que es muy honorable muy honesto y muy lo que ellas quieran lo cierto es que la sensación en la opinión pública es que es un gobierno que ha perdido el control de la situación que en estos momentos no sabe por dónde le van los tiros que por la mañana lanza un globo sonda a mediodía lo rectifica por la tarde dice lo contrario se contradicen unos ministros con otros ya es Vox Populi que en estos momentos pues en fin quizá está en el disparadero una Margarita Robles que ha tenido sus enfrentamientos con Pedro Sánchez y a la que han desautorizado con todo el tema de Arabia Saudí la ministra de justicia está en estos momentos en el disparadero por todos los líos de las investigaciones sus amistades con Garzón las relaciones todavía no explicadas con el comisario Villarejo etcétera 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 tenemos dos ministros dimitidos es que dimitía el director de comunicación de Dolores Delgado esta semana yo publicaba la noticia en OK Diario me puse en contacto con el ministerio de justicia para que me explicasen cuál era el motivo oye podía haber causas personales una enfermedad una situación bueno pues no pasa nada o sea se pueden explicar me han dicho que no tenían nada que decir al respecto por escrito es que de verdad y llamas a Moncloa para preguntar por el tema de la tesis y oigan nos pueden hacer público cómo se ha pagado el informe quién ha suscrito ese informe de plagio es decir un poco de el tema tesis está zanjado bueno pues nada más no se puede preguntar esa es la explicación desde Moncloa si llamas a Moncloa para preguntar por el tema tesis te lo dicen en directo o a través de plasma no no o sea telefónicamente vale 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 es tremendo no explican nada no explican nada escondido debajo de una mesa está muerto de miedo que te van a explicar queréis que veamos la coincidencia de explicaciones es decir cómo a partir de ahora lo que está explicando María es decir ya no hay ni siquiera defensa porque dicen para qué vamos a defenderlo es decir que esto no se lo cree nadie vamos a dejar de hacer el ridículo entonces ¿a qué pasan? bueno pues a que la mejor defensa es un buen ataque Montero la señora Montero ministra por parte del Partido Socialista clavadito a lo que han escuchado hace unos minutos por parte de Pablo Iglesias señor Casado tiene que dimitir porque no es posible que el partido principal de la oposición tenga a una persona que está siendo cuestionada con motivo de la obtención de su título o con motivo de la obtención de su trabajo de máster o de cualquier otra consideración en este sentido y deje ya la pataleta deje ya la pataleta por intentar o por entender que este gobierno por supuesto ganándose la confianza de la gente va a ser refrendado en las próximas elecciones porque efectivamente hemos venido para quedarnos hemos venido para cambiarle a la gente su situación en el día a día Pedro yo simplemente por acompañar la información y contextualizarla ya que otros canales no lo harán voy a leer una noticia que publicamos en OK Diario la ministra de Hacienda sí, esa misma la que acaban de ver ustedes pidiendo la dimisión por un supuesto máster falso repito la ministra de Hacienda mintió durante cinco años a la Junta de Andalucía con su falso máster en aquel momento no sé si se miraría al espejo y se diría dimita usted señora Montero no, luego descubriría y dijo ah no, que es del Partido Socialista quita, quita para qué vamos a pedir dimisiones les leo la noticia la actual ministra de Hacienda del gobierno de Pedro Sánchez María Jesús Montero mintió durante cinco años a la Junta de Andalucía con un falso máster en gestión hospitalaria la exconsejera andaluza que ha formado parte de los ejecutivos de Manolo Chávez Juan Antonio Griñán y Susana Díaz nunca cursó dicho máster pese a recogerlo en su currículum porque ese título no existía como tal vamos ya puesto a inventarse algo no lo sé miren una página web y coja uno que exista que a lo mejor hasta cuela no sé durante cinco minutos cinco horas pero bueno no se pegue cinco años mintiendo con un máster que es que ni existe puede haber puesto máster y detrás del universo bueno a lo mejor había colado más bueno es que además con la dimisión de la ministra ex ministra Montón ellos mismos se han colocado su nivel de ejemplaridad muy alto con lo cual es que todo lo que está saliendo ahora tendría que desembocar inmediatamente a dimisiones en cascada porque ellos mismos se han colocado en ese nivel de ejemplaridad recuerdo Pedro que en la entrevista con Ana Pastor Sánchez se jactaba y decías que antes aquí no dimitía a nadie y la periodista no le decía no perdón el señor Sánchez ni yo claro decía que aquí antes no dimitía a nadie y la señora Montón es un ejemplo es una referencia de ejemplaridad por haberse ido y la periodista no le decía oiga que aquí se ha ido un Soria que aquí ha habido un presidente de Murcia que se ha ido que aquí la Esperanza Aguirre se ha ido que aquí hay un montón que se han ido o sea que no venga a decir que encima una dimisión lo pone como ejemplo de como referencia de ejemplaridad venga se llama hacer de la necesidad virtud que dice el refrán bueno vamos a ver yo creo que vamos a asistir a más dimisiones y además a corto plazo la situación es completamente insostenible o sea miremos como está Sánchez con lo que ha salido hasta ahora periodísticamente va a poder resistir Sánchez si un tribunal le llama a declarar como investigado por ejemplo la querella de Vox yo creo que no no tiene capacidad ya política de resistencia así que bueno yo por si acaso según salga de aquí me voy a ir a alguna tienda que esté abierta y voy a comprar un cargamento de palomitas que quiere que les diga quiero aprovechar que está Pedro para preguntarle porque él también forma parte de ese equipo jurídico ya lo he comentado antes que está llevando el caso contra los golpistas secesionistas etcétera etcétera malversadores rebeldes etcétera etcétera del asunto separatista catalán del golpe de estado del 1 de octubre cuando podemos tener esa sentencia y si las cosas marchan como todos esperamos desde el punto de vista de que acaben estos señores condenados bueno eso es difícil saberlo lo que sí lo que el tribunal tenía previsto según informaciones nuestras es que las sesiones de juicio oral empezarán en noviembre lo que ocurre es que bueno es verdad que los procesados están interponiendo recursos varios y escritos también más varios todavía y por tanto eso puede a lo mejor provocar cierto retraso en el comienzo ¿en qué tienen esa intención de retrasarlo los golpistas? bueno yo lo interpreto o lo interpretamos nosotros por un lado porque van buscando cuanto más tarde en salir el juicio y la posible sentencia condenatoria que haya una opción política para resolverle su situación y segundo una opción política o sea coger al gobierno de Pedro Sánchez más débil todavía y poder sacarle hasta la cartera digo por explicar de una forma llana correcto efectivamente y la otra opción ellos desde el principio siempre todos sus su defensa ha ido encaminada pensando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con lo cual todo va en esa dirección es decir retrasar por el tema de que políticamente les puedan sacar las castañas del fuego y por otro lado siempre pensando que haya un tribunal extranjero en este caso que les pueda resolver la papeleta dentro del anuncio este enésimo globo sonda de este gobierno que lanzó con el tema de los aforamientos cuando estaba el tema de la tesis de Pedro Sánchez en plena ebullición se sacan de la manga una conferencia en Casa América vamos a anunciar una cosa maravillosa hemos pensado el fin de los aforamientos bueno el fin de los aforamientos lleva en boca de un montón de partidos políticos de hace muchísimo tiempo ahora acaba de caerse del caballo Pedro Sánchez pero deslizaba una pedrita que a mí me da cierto miedo decía bueno estos aforamientos los que eliminaríamos serían para políticos en activos es decir diputados senadores etcétera pero no en ejercicio de su función política y decían y en el caso de las comunidades autónomas dependería de sus estatutos de autonomía te lo pregunto directamente Pedro está el partido socialista de Pedro Sánchez intentando que quienes decían sobre el aforamiento no aforamiento es decir sobre la capacidad de llevarse a sus sedes judiciales determinados casos sean los estatutos de autonomía es decir las comunidades autónomas es decir en este caso concreto la generalidad para intentar atraerse un posible recurso etcétera sobre el tema de los golpistas bueno todo de autonomía de Cataluña ya establece la competencia del tribunal superior de justicia de Cataluña que es el tribunal que están deseando los procesados que les juzguen de hecho estos son los argumentos que plantean de forma recurrente pero es cierto que al fin y al cabo por encima de un tribunal superior de justicia de cualquier comunidad está el tribunal supremo y si el tribunal supremo al margen de lo que diga un estatuto de autonomía considera que por el tipo de delito considera que tiene que ser el competente para conocer el asunto no sé qué reforma legal van a hacer para conseguir que sí o sí vaya cualquier asunto en este caso el golpe de estado en Cataluña sea investigado o juzgado finalmente por el tribunal superior de justicia de Cataluña es que legalmente no tiene ni pies ni cabeza esa estrategia sería un absurdo jurídico que además no van a poder conseguir porque el derecho penal es la última ratio o sea el último extremo el último escalón por decirlo de alguna manera del ordenamiento jurídico es decir cuando alguien ya está inmerso en un proceso de tipo penal y sobre todo con este tipo de delitos tan extremos tan cualificados y que están en sede ahora mismo por una parte los jefes políticos digamos de los Mossos de Escuadra en Audiencia Nacional y por otra parte los jefes políticos de todos esos políticos que firmaron la declaración unilateral de independencia en el Tribunal Supremo sería muy raro bueno sería imposible que alguien abordase una reforma legal de los aforamientos que permitiese aplicar retroactivamente esto en beneficio de esos señores que están en prisión provisional por dar un golpe de estado yo creo que eso sería ya el acabose dentro de lo que es una democracia y un estado de derecho mínimamente coherente y además que tienen que tener en cuenta algo muy importante que es que estos señores que han hecho una defensa siempre atacando a la justicia española como la que lesiona sus derechos y pensando en ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos están dando cuenta de algo y yo creo que eso es un error de defensa clarísimo es que se están poniendo a tirar un freno en contra María, no lo desveles no, no lo desvelo creo que es algo evidente en lo que de verdad esas defensas han, desde mi punto de vista fallado estrepitosamente porque creo que los magistrados del Tribunal Supremo de verdad que llegar a ser magistrado del Tribunal Supremo no es cualquier cosa y aquí opinamos con una cierta libertad y con un cierto relajo en muchas ocasiones de lo que se está cociendo en sede judicial no es una cosa fácil es decir se nos ha acabado el tiempo me deja preocupado lo que acaba de comentar Pedro Fernández de esa historia de que van a esperar el momento de máxima debilidad de Pedro Sánchez para intentar mangarle la cartera que cuando le mangan la cartera a un presidente del gobierno a quienes no la mangan es a nosotros otra cosa es que lo consigan otra cosa es que lo consigan y desde luego si a ellos tenemos que dar todas las gracias del mundo por haber llevado esa querella por haberla mantenido por haberlos realizado las diligencias que se han realizado que han sido la base de todo este procedimiento contra los golpistas y para intentar que acaben en prisión tenemos que irnos ya voy a citar simplemente la película que se les queda a partir de ahora un drama como lo que vive Pedro Sánchez bueno pasiones privadas de una mujer año 1991 con James Lapin como director en el reparto Judy Davis Hugh Grant y Mandy Patinkin no se la pierdan ni una cuestión se lo repito si quieren seguir viendo lo que no les dan otros canales pues aquí si quieren ver las explicaciones del drama del verdadero drama de Pedro Sánchez a ver si conseguimos que definitivamente ya esas elecciones y demos paso a otro tipo de gobernabilidad en España pues aquí en Distrito TV y yo les explico como lo pueden ver bueno a través de las frecuencias 45 y 57 en TDT en abierto normal en la Comunidad de Madrid es cierto eso sí en licencia autonómica donde lo pueden ver online ponen en el ordenador tv.eldistrito.es y ahí lo pueden ver en streaming en directo en el momento en el que comenzamos en redes sociales donde nos pueden seguir en Twitter arroba España Cuesta con el hashtag con España Cuesta hashtag Distrito TV en Facebook también en Distrito TV y en Youtube en Youtube también nos pueden ver y además tenemos la emisión también en simultáneo en el momento en el que comenzamos pueden ver el programa entero en el Distrito TV ahí entra en el canal que tenemos en Youtube y lo pueden ver en toda España en todo el mundo y más allá que diría Viviana Hiddo o Leire Pajín ya no me acuerdo la de la cita astronómica bueno la cita planetaria ¿quién era? la cita planetaria la cita planetaria efectivamente bueno nos tenemos que marchar ya saben de lunes abiertes tienen a Javier Algarra con los intocables y el domingo aquí volvemos si hay más de la tesis pues se las diremos por supuesto y hasta entonces ya saben a levantar España